Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, que cuando... No, 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 no El espacio de la Plaza de Sol de Madrid para las asambleas de barrios y municipios Seis conceptos, dos no valorados Punto número 4, acciones coordinadas contra desahucios El espacio de la Plaza de Sol de Madrid para las asambleas de barrios y municipios El espacio de la Plaza de Sol de Madrid para las asambleas de barrios y municipios El espacio de la Plaza de Sol de Madrid para las asambleas de barrios y municipios o algo imaginativo. Este cartel lo has hecho tú, ¿no? Sí. Tú eres Hugo. Hugo, sí. Consiste un poco en la manipulación y en todo lo que vemos por la tele que nos manipulan a veces para ningún sentido, solo para tenernos ahí calladitos y es que yo creo que habla solo. ¿Te quieres fotografía con él? Venga, vale. Ay, pues mira, el cuervo es una pena, no lo he podido sacar porque lo tengo que venir a fotografía con luz porque no se veía. Pero si te digo la verdad, me gusta más este. Este, el blanco, este que hice. ¿Cuál es? ¡Este es una maravilla! Es el espantabanquero, pero es que le han quitado el cartel. Sí. O se le ha volado, o lo que sea. Claro, porque hay que empezar a quitar cosas para volver a hacerlo bien. Ya os vais. No es que nos vayamos, sino que hay que empezar a reestructurar cosas porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, concienciar un poco a la gente. Sí, no, ir o nos vayamos. Hay que mirar todo a un mismo punto de fuga porque las obras de arte se hacen en un punto de fuga y todo es que gira a un punto de fuga. Lo que pasa es que yo, cuando veo este arte efímero, pienso, cuando veo este arte efímero, pienso, qué pena que esto no dure, que esto sea, que esto sea... Bueno, pues nada, chicos. Un placer. Igualmente. Cuando quieras, para lo que quieras, ¿vale? Vendré a ver al autor de esta maravilla. Sí, sí, ya se lo diré. Y nada, pregunto por Pablo. Vale, sí. Vendré a ver al autor de esta maravilla. Vendré a ver al autor de esta maravilla. Y me pego un volteo. ¡Aprende dónde estás! Tu palabra sona y no habrá cada abrazo. Para Dios, para Dios. Y me importa un vacío. Que tiene esta boda que hasta el mundo le mola. Que te sientas en frente y es como el cine. Todo el mundo Apple es una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. El muro, bien, podemos decir que según un portugués israelí no es un muro, no es un muro. Es un regalo de los arquitectos, de las personas que trabajan por estos territorios del ente medio para hacer de contrafuerte a las precarias construcciones palestinas. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. El muro, bien, podemos decir que según un portugués es un muro. No se preocupe, no me puede decir que según un portugués es un muro. ¿Y qué político es? El típico político. Y no está terminado todavía, ¿no? No, lo déjala así, luego las peñas que pinten encima todo lo que quieran al político. Que le pinten encima al político. Es fuerte mover, no, no, algo. Bueno, pues nada, que siga con tu obra, ¿eh? Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebre y del chodrín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde ahí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebre y del chodrín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Gracias por ver el video.